La que más me entusiasma es una propuesta de la cual soy portavoz, esta que trata sobre la cultura, el arte, el deporte, y que yo quiero hacer algunas adecuaciones que incluyan a la juventud. Es una propuesta ciudadana recogida en nuestro pregonar por la geografía cajemense. Seguro que será la ciudadanía la que pulirá y expandirá a niveles insospechados el proyecto que le describo a continuación. Para muchos, el manejo de tarjetas que ganan puntos es cosa cotidiana. Las hay en el súper, en el cine, tiendas departamentales, de autoservicio, etc. El motivo de esas tarjetas es que quien las expide premia la recurrencia al portador. Pues bien, el lunes 8 de junio invitaremos a las cámaras, autoridades educativas, y yo personalmente, para diseñar el marco operativo de las tarjetas, cultura ciudadana y ciudadano joven. Al igual que los primeros ejemplos, éstas también se capitalizarán de puntos canjeables en las cajas de recaudación municipal y los comercios que por convenirles así lo decidan. Podrán pagar con ellas desde una multa, un predial, hasta una comida, transporte público, etc. Se les dotará de saldo cada vez que el poseedor acuda a un evento cultural o deportivo. De igual manera, se hará creador a puntos el intérprete artístico o el competidor deportivo. Montos a obtener y más detalles serán tarea, como dije, de una mesa de trabajo seria. Sin embargo, podemos visualizar desde ya a una comunidad interesada que demanda eventos deportivos y espectáculos de su preferencia. La consecuencia de mayor demanda es sin duda una mayor y más cotizada oferta. Cajeme tiene hermosos lugares para dicho fin. Se me ocurre que, por ejemplo, un bono adicional a quien presencie una temporada completa e itinerante que motive a los usuarios a conocer los parques y auditorios con que contamos en Cajeme. Llegará el momento que podrá alguien coronar esa coronada de placer con un buen banquete por el solo hecho de disfrutar el municipio. Quizá transportarse al siguiente evento en cadena. Las posibilidades son del tamaño de nuestra creatividad. Ciudadanía y comercio se beneficiarán. Pero más lo hará nuestro municipio habitado por personas optimistas y alegres. Cursos de diversa índole son también una opción. Y toda manifestación de cultura que no denigre la naturaleza y ninguna de sus formas de vida. Espacio y auditorios que no sabíamos que teníamos, habremos de encontrar todos juntos. Con ciudadanos que nos generan gratas charlas y momentos de convivencia. Darán la ocasión sin duda alguna. Como padre de cuatro hijos, veo el potencial de incluir en este proyecto la modalidad joven. Me imagino la reciprocidad generosa de mi gobierno municipal a los dueños de establecimientos que accedan a la certificación Antroamigo. Va a estar unos pequeños gestos de su parte para que los padres estén más tranquilos. No queremos los adultos que nuestra juventud se diviertan menos. Queremos que empiecen más temprano para que regresen a casa también más temprano. Como dije, seremos generosamente recíprocos y esos establecimientos podrán usar sus puntos en la atracción de más clientela y conservar parte de ellos todavía. Premiaremos el esfuerzo académico, no solamente a la excelencia académica. Quizá logremos usar la tecnología para motivar a algunos jóvenes a regresar regularmente temprano a sus hogares. Son muchas las posibilidades que solamente un movimiento ciudadano puede incursionar. Algunas serán exitosas, algunas otras no tanto, pero seguro estoy que el saldo de planer un rumbo juntos será positivo si entendemos que la suerte de uno impacta para bien o para mal a todos. Esto es una de las propuestas que pronto serán realidad y que respecto al arte hará de Cajeme la Florencia mexicana. Y en deporte, inagotable cantera de medallas. Más temprano que tarde, brillarán en el firmamento nacional e internacional radiantes estrellas cajemenses catapultadas por un poderoso movimiento ciudadano.